¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, muy muy buenas noches, estamos en su programa Cazadores de lo Paranormal y traemos bastantes informaciones, obviamente investigaciones y vamos a comentar un poquito más del programa que ya próximamente estaremos sacando en la plataforma de Netflix, así es que agárrense, ¿cómo? ¿Que se la pongan o que se la quiten? Quítense la pijama, ya nos vale madre, nos vale madre, ahorita regresamos Cazadores de lo Paranormal El Punto Crítico presenta Cazadores de lo Paranormal, con Carlos Trejo y Manuel Montalvo un espacio dedicado al fenómeno paranormal, en voz del único y original Cazafantasmas de México Carlos Trejo, Cazadores de lo Paranormal, comenzamos Bueno pues presentando a los titulares de este programa, bajo la producción de su servidor Carlos Trejo de mi lado izquierdo tenemos al Chiva de Corazón, ¿verdad? Buenas noches Carlos, aquí Qué madriza ¿Cómo estás? Qué madriza Y doble Este sí vio fantasmas, y vio qué mala madriza y todo No, pero ahí vamos Carlos, ahí vamos Y aquí a mi derecha tenemos nada más, nada menos que les decía Montalvo Bolic No pues, ganaron mis tigres Ah, no pues sí, ahí se encontraste, ese nada más lo que es la vida Pero hasta entre los gatos hay rayas Ya, ya, no hay falla Bueno pues déjenme platicarles que estamos adelantando mucho ya esta, ahorita sí ya les puedo decir Que próximamente estaremos en la plataforma de Netflix Estaremos con una temporada de 13 capítulos muy interesantes Sobre investigaciones nuevas, investigaciones que vamos a llevar más allá de los límites de la vida y de la muerte Entonces yo creo que el fenómeno paranormal, antes, si no estoy mal, era Existen los fantasmas y ahora pues hemos brincado eso y ahora es Pero cómo es posible que exista, ¿no? Así es Carlos, pero es una realidad todo eso ya, ¿eh? Sí, ya Eso ya, desde los antiguos Reconocido, reconocido Mira, lo que es emocionante en esto, antes era, como bien dices tú, creo o no creo Ahora, independientemente de que crean o no crean Todos sin excepción conocemos a alguien que ha tenido una vivencia Claro Hasta los escépticos Ya estamos hablando de alguien que ha tenido una vivencia Claro O sea, o un familiar, la misma persona, que la novia Y puede ser que digan creo o no creo o son mil cosas Pero el fenómeno ya es algo ¿Qué está ahí? Social Ya es algo cultural De hecho siempre ha estado ahí, pero hasta ahorita lo hemos sacado Sí, pero antes era negado Antes era negado Sí Negado por los bueyes que también se cagaban de miedo cuando les tocaba ver algo y después ya no hablaban Sí, eso hablamos de los escépticos Bueno, tú no crees, perfecto, ok, oye, te invito a la investigación Ay, no, a mí no me gustan esas cosas, pero ¿por qué? Porque, mira, yo no creo en eso, pero ¿para qué le ando buscando? Ah, ok, está bien Entonces, mejor di, prefiero no creer O prefiero no hablar de ese tema Porque me da miedo Está bien tener miedo, lo que está mal es quedarte Siempre con la duda O sea, si nos quedamos con todo, o sea, nada más con la primera información que se nos da O con nuestra opinión sin haber buscado Pues la Tierra seguiría siendo plana Claro El Sol giraría alrededor de nosotros Seguiríamos creyendo que existen más planetas que lo que realmente son Teorías antiguas O no existirían planetas Fíjate todo O que hay vida extraterrestre Ah, no, 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 eso no Si la hay, si la hay, pregúntale a Mausán Si, Mausán chinga a tu madre Sí, o sea, seguiríamos pensando que porque avientan un frisbee y le toman con una cámara de baja velocidad Ya es un ovni Sí, sí Y que se anda estrellando ahí en las lomas O sea, perdón, hay que seguir buscando, hay que tener la iniciativa para cuestionar todo lo que se nos dijo De hecho, vamos a presentar más adelante un video de los fraudes de cómo se hacen los ovnis Sí, sí, sí Vamos a presentarlos Para que presentan lo que es amar a Dios en tierra ajena Ok Oye, pero hay mucha información, te digo Me gustaría que fuéramos a una cápsula Que hicimos una investigación en un lugar Donde anteriormente, creo que había sido un kinder, no sé qué había pasado Después se hizo una bodega en una casa Pero a la hora de que estaban jugando los niños, de repente Se oyen las psicofonías que decían, jugamos Sí Y sale una pelota ahí muy interesante Y de repente se frena en seco la pelota No sé si tú nos acompañaste a esa investigación Sí, sí Lalo se encargó de todo lo que es la parte técnica ese día Sí Pero fíjense, esa investigación, para que tengan una idea Ya tiene más de 10 años que la hicimos Y sigue generando mucha controversia Y sigue generando mucha polémica Y mucho miedo Y es para que vean que los fantasmas se actualizan también También les gusta el fútbol También les gusta el fútbol Así es que vámonos a esta investigación que se llama Jugamos Regresamos Diego, jugamos Los niños siempre es interesante Porque ha habido un esquema alto en cuestión del fenómeno de los niños El por qué y la razón no podría precisarla Justificarla a lo mejor Que hubieran tenido algo incompleto Que no hubieran a lo mejor alcanzado ciertas metas La muerte los alcanza Y en ese momento Empieza la manifestación Y va a fallecer el niño dentro de la casa Y es muy común Que los padres emigren Por el dolor Y el recuerdo Checa este testimonio Y acompáñame a la investigación De Juguemos Yo tengo 16 años cuidando esta casa Este, al principio cuando llegamos nosotros Pues yo siempre tuve temor, miedo De, o sea, el presentimiento de las cosas Allá arriba teníamos escapularios Y siempre se nos movían O veíamos siempre, siempre sombras Ocasiones De personas que Que han visto niños en el día y afuera Mi primo Eric Que tiene 3 años Me dijo que En uno de los cuartos Dormían unos niños de colores Y que no podían entrar ahí Un día antes Y yo no le hice caso Y unos muchachos entraron ahí Y desde ese momento Se puso muy tenso el ambiente Yo los corrí de ese cuarto El lugar Interesante El momento que ya llegó Parte del equipo de investigación Y estamos listos A adentrarnos A buscar A esos niños Aquí te darás cuenta Cómo peinamos Cada una de las habitaciones Aquí te darás cuenta Que la casa también Era muy grande La estructura Afuera Recordaba Las épocas Norteamericanas Cuando era la época De las revoluciones Toda esta estructura Como una jardinera Como un lugar Para plantas Regresando a la investigación Todos los equipos Y aparatos Fueron colocados En lugares Estratégicos Para poder localizar Al fantasma Del niño Aquí verás Unos arriba Otros abajo Aquí te darás cuenta Que cada uno De los muchachos Buscó En cada uno De los rincones De la casa Con todos los aparatos Necesarios Hubo un caso Aquí interesante Porque de repente En esta área Donde había juguetes En ese momento Los muchachos Estaban verificando Cuando me avisan Que había una alteración En ese lugar Por lo mismo Dejamos una cámara Grabando Y se quedan Dos de los muchachos Cuando vieron Que ya empezaba A haber cierta actividad Aquí te das cuenta Del momento En que estamos rastreando Y caemos nuevamente Al lugar Donde están Los juguetes Quiero que escuches Lo que sucedió Y sobre todo Que te pongas Al pendiente Porque El objeto Que se mueve Lo vamos a analizar Juntos Como Los juguetes Los juguetes Al им global Os juguetes Los aparatos ahí donde ya empezaban a detectar Empezamos a rastrear De todo lo que es el interior de la casa Y el momento en que colocamos ya ahí El equipo Puedes notar aquí como la temperatura Hay una variación interesante e importante Ve lo que está pasando aquí Ahí ya está colocando las cámaras Y esperando el momento del fenómeno ¿Tú vemos? La voz de una niña que dice y te invita a jugar Pero si te das cuenta la pelota que se mueve ahí Sale y se para en seco Ya no hay movimiento Un objeto seguiría rodando Obvia razón es no infinito Pero no pararía en seco como paró La pelota de la niña para invitarte a jugar Y ya regresamos aquí a cazadores de lo paranormal Que próximamente es cazador de enigmas El motivo es que ya bueno Podemos decir que la plataforma donde estaremos próximamente al aire Es Netflix Así es Carlos Así es Carlos y que buena noticia nos has dado Sí Pues nos estamos Ya hasta que nos echaron a trabajar Cabe mencionar que no solo los fantasmas viven en el DF Porque mucha gente dice No nada más sacan puras investigaciones del DF Que no 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 señores En todos los lugares y en todos lados El tema paranormal existe Y en todas las culturas Por ejemplo Lo que hablábamos en los programas anteriores Del vampirismo se ha hablado Bueno desde el libro de las mil y una noches De vampiros Digo de fantasmas De vida Del inframundo se ha hablado Bueno desde hace más de seis mil años Y desde Babilonia Mesopotamia Pasando por el cristianismo Los griegos Pásale Bienvenida Que video nos traes hoy A ver ven ¿Cuál subimos? Ven para que te conozcan Sí, sí, sí Ahí está Trae el alcohol Y los curitas Próximamente Buscando a tu fantasma Buscando al fantasma del pollero Pero bueno Entonces Hay muchos fantasmas Aquí en México Por ejemplo ¿Qué tal los fantasmas de Puentejula? Muy bueno Eso Oye Veracruz ¿Te acuerdas de esa investigación? De la de Puentejula ¿Cómo no? No, no, no De la de San Juan de Ilua Perdón Ah, sí De hecho De tu amigo el policía Saludos Pobre güey Le fue como en feria Le fue como en feria ¿Qué pasó Carlos? Cuéntanos Pues ese día Estuvo medio complicado Porque Clima pesado ¿Qué pasó? No Simplemente nosotros llegamos Y hay gente que no le gusta su chamba Entonces Aquí en México Sí, en México Aquí en México Y sobre todo allí en este En Veracruz Con el policía este Que Que no dejaba trabajar ¿En Veracruz? No, pero aparte nos insultó Saludos al gobernador saliente y entrante Al reclusorio Aparte nos insultó Infeliz ¿Qué te dijo? ¿Que eras amigo de Mausán? No Ahí sí lo mató Ahí sí le partimos Se muere el cabrón Lo buscamos luego Se muere el hijo de la chingada Sí, no, no, no ¿Qué pasó? No, pues A ver, pero ¿por qué fuiste a San Juan de Uluga? Fuimos de hacer unas conferencias Allá a San Juan de Uluga Entonces entramos al teatro Y hicimos Todo lo que teníamos que hacer ¿Al teatro Reforma? Al teatro Reforma Entonces empezamos a buscar Pues todo lo que podía ser La investigación O todo lo que podíamos recopilar Alrededor de De este lugar Entonces No faltó alguien que nos dijo De la Que había sido la penitenciaría De aquella época ¿Me sacó a San Juan de Uluga? Lo buscó como Chucho el Roto Sí, sí Ahí exactamente Chucho el Roto Hubo varios De la cuatro veces heroica Veracruz Así es Porque cabe mencionar Que en ese fuerte Fue la resistencia Que hubo contra los españoles Los ingleses Incluso un bombardeo francés Bueno Dos veces contra los Norteamericanos Ahí Que incluso Tienen las muestras De las balas de cañón De la época Y la explicación Sí ¿La volvieron penitenciaría? No Y aparte ¿Sabes qué hubo? Qué loco Ah, por cierto Este Que salió Fidel Castro Oye Oye, sí he visto Un buen camarada Pero no voy a quitarlo De San Juan de Uluga Lo que pasa es que me llamó La atención La carta que mandó Este Peña Nieto Peña Nieto Diciendo que sentía mucho La muerte de Castro Que le mandaba Pues sus condolencias A los hermanos Castro Verónica Castro Y a Cristian Castro Sí No, que incluso dijo Y de los Castro En México Yo me encargo Los Castro Bueno, entonces Todos la verdad Sí nos preocupamos Sí, no Pero cómo Por qué no amanece Pensando cómo fregar No, pero ya Ya lo dijo muy claro Ya seriamente Le sale espontáneamente Ajá De este Son A todos los compañeros cubanos Por ese Esa gran pérdida Felicidades Digo, no, perdón Este Ya hablaremos del tema Bueno La cosa les voy a explicar ¿Por qué? Porque Curiosamente El comandante Castro La mayoría de las visitas Que hizo a México En la etapa En la que estaba La planeación De la revolución cubana Entró por el puerto De Veracruz Ahí conoció El Che Guevara En Veracruz Ah, no ¿Dónde lo conoció? Es que aquí En el Distrito Federal Sí A ver En el café Porque El Che Guevara Era un exiliado Este Argentino Aquí en México ¿No? Bueno, por las broncas Que tenían en Sudamérica Ajá Entonces aquí Lo que se dedicaba El Che Guevara Era tomar fotografías En la Alameda Central Ajá Ahí fue donde Conoció este Fidel Castro Al Che Guevara De ahí lo llevaron A la casa De la En aquel tiempo Era la señora Antonia Ahí fue donde Se reunían Para este ¿Dónde es esa casa Antonia? No recuerdo ahorita El lugar Pero está aquí Por este Por la Roma Ajá Y ahí es donde Se juntaban Para planear Este La revolución En Cuba Sí Sí recuerdo Bueno, recuerdo Que me contaste Es que tú Pero 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 Castro estuvo También en la cárcel En Veracruz Fueron encerrados Posteriormente Cuando el gobierno Este Se da cuenta Pero en Veracruz No, en Veracruz no Estuvieron aquí En el Distrito Federal ¿En dónde? En la penitenciaria En la penitenciaria Aquí de De Cumberri De Cumberri De hecho Ahí el que Metió la mano Ahí para que Este Pudieran salir Fue el papá De Cárdenas Lázaro Cárdenas Fue el que intervino Para que Liberaran a Castro Y a Los demás A Che Guevara También estuvo ahí También estuvo ahí Que la rechina Tenemos una bronca Ahí Bueno Pues resulta que A ver Chécame ese dato Yo traía la duda Porque Según sé Él había estado También detenido En Veracruz Que en Veracruz Se habían conocido Pero bueno En lo que checamos No checamos Y hablamos de esto Vámonos a un corte Y regresamos Pero Vamos a ver la cápsula Que va a salir Próximamente El programa Que próximamente Va a estar En Netflix Así es que Cazadores de Enigmas Regresamos Sigue escuchando Cazadores de lo paranormal Con Carlos Trejo Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Cazadores de lo Paranormal Con Carlos Trejo Yo soy Carlos Trejo Y esto es Cazadores De Enigmas Dime ahorita Para decirme Quien eres Antes de que te exorcice Los Así es que dime Quien eres Antes de que te vayas de aquí Te vas por las buenas O te vas por las malas Allá 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 Ahí En el árbol Por atrás de ti Por atrás de ti Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí abajo Ahí abajo Ahí abajo Ahí está Por más de dos décadas He viajado a través del mundo Con la tecnología Más avanzada Para buscar Los fenómenos Paranormales Que son imposibles De explicar Los llevaré a visitar La Torre de Londres Donde se dice Que desde el siglo XVI El fantasma de Ana Bolena Se pasea por los pasillos medievales Tras ser decapitada Por su esposo Enrique VIII Visitaremos el gran hotel De la ciudad de México Donde por más de un siglo Huespedes y empleados Han reportado fenómenos Inexplicables En México En México seremos testigos Del exorcismo De una mujer Poseída dentro De la iglesia De los demonios En Veracruz La zona Con mayor concentración De brujos Y curanderos En el mundo Haremos una visita submarina Entre tiburones Y fuertes oleajes Al Triángulo de las Bermudas Donde encontraremos Barcos y aviones Reportados como desaparecidos Durante la Segunda Guerra Mundial Visitaremos la mundialmente conocida Zona de Xochimilco Donde nuestro equipo De investigadores Trataron de captar Imágenes del espectro De una niña Que se dice Deamburla por las noches En el cementerio local Visitaremos el famoso Teatro Aldama Donde actores Y trabajadores del lugar Aseguran que han sido testigos Del espectro De la antigua dueña Que se sienta En su lugar favorito A seguir contemplando De las obras de teatro Que se presentan En el lugar Viajaremos al Castillo Brasó Enclavado en los Montes Cárpatos La cordillera Más inhóspita En Europa Oriental Y el lugar original De Vlad el Empalador Mejor conocido en el mundo Como Drácula Y haremos una visita A un río subterráneo Debajo de las grutas Más profundas De Latinoamérica Para comprobar La leyenda Más famosa De México La Llorona Todo esto y más Aquí En Cazadores de Enigmas Los esperamos Bueno pues ya vieron Ustedes la cápsula Recuerden que Todos los viernes 10 de la noche Estará saliendo Cazadores de lo Paranormal Próximamente Estaremos en Netflix Estaremos Hablando yo creo que Del año que entra Así es que Pues ya estamos hablando De menos de 30 días Así es que No se pierdan Todo lo que va a ser El concepto De Cazadores De Enigmas Y bueno Platicando yo A mi me llamaba mucho La atención Porque San Juan de Ulua Anteriormente Era una isla Y se fue retirando El mar Hasta que ahora Ya puedes llegar Inclusive hasta En carretera De hecho Si hay una forma De llegar Por la parte trasera De San Juan de Ulua Por tierra Claro Pero antes Todo eso era una isla Así es Pues imagínense Nada más ¿A qué se debió Que el mar Se retirara Y dejara Este Una carretera Ahí Mira El mar Está vivo Si claro El cambio De corrientes El cambio De De temperatura El cambio O sea Genera Que Es como también Los ríos O sea Incluso En la legislación Mexicana Se contempla esa parte Un ejemplo Cancún Años 60 70 80 Las playas Más hermosas Así estaban Catalogadas A nivel mundial ¿Qué pasó? Llega el huracán Si mal no recuerdo Fue Gloria y Gilberto Los dos huracanes Y se llevaron Y se llevaron la arena Ya ahorita están haciendo Cosas mecánicas Mal hecho Por cierto A través de dragas Submarinas Están De bancos de arena Que están en la parte Profunda Profunda y media De distancia De la zona Están sacando arena Que no solo hay arena Hay organismos Plantas Corales O sea Hay una cantidad De ser Y los están llevando A las playas Cuando ese fenómeno Es irreversible O sea Pueden estar Le echando arena Mucho tiempo Y el mar Se va a seguir Llevando la arena Realmente es un Círculo vicioso Lo que pasó En Veracruz Es algo muy semejante Pudo haber sido Un huracán Pudo haber sido Muchas cosas Que cambiaron Las corrientes Y del lugar Del mar Estarse llevando El sedimento Para mantener En equilibrio La existencia De ese islote Empezó A poner más Entonces empezó A poner más arena Empezó a poner O sea Más cosas Que fueron Pues llegó El momento En el que empezó A salir A la superficie Y ya fue posible Generar la carretera Ya fue posible Poner Los Como decir Los durmientes Necesarios Para que eso Ya se asentara Permanentemente Que en otro huracán Que llegue Por Alineco Se lo lleva O sea Ahora si No hay nada Permanente Si la naturaleza No lo acepta O sea Ahora si Tan sencillo Como eso Entonces Esa es la realidad O sea El fuerte De San Juan de Lua Y posteriormente Prisión Tenían esa ventaja Decían Bueno Si la gente Se quiere Ahí hay tiburones Que bueno Ahora que sabemos Ese tipo de tiburones Difícilmente atacan A una persona ¿Qué tiburón hay en Veracruz? El tiburón que hay ahí El más peligroso Es el tiburón limón Son tiburones De más o menos Dos metros diez De largo Está el tiburón El de Que se le conoce Cola de cartón Es un tiburón gris Muy bonito Por cierto Que tienen muchísimos Ahí en el acuario Rara vez Te vas a encontrar Con tintoreras Es muy raro Que existan Tintoreras Parte Por lo que existía Una población Permanente De tiburones Es porque La prisión Todos los desechos Se echaban al mato Esto generaba Que hubiera muchos peces Ahí por la zona Y pues Era atractivo Para el tiburón Andar rondando Pero difícilmente Atacaban a una persona Realmente Las personas Que intentaban No ir de la prisión Nadando No llegaban a la costa Por el tipo de corriente Que existía Y dos Que eran personas En muy mal estado No podían salir A pelear contra el mar Y buscar Llegar a la costa Y las costas cercanas Son costas Donde hay mucha roca Más la corriente Seguramente Pues el mar Lo sin estrellar Ahí Si llegaban Hacia la costa Muy fuerte ¿No? Vámonos a la investigación De San Juan de Ulua Perfecto Porque ya nos habíamos perdido ¿No? Sale Vamos a Hablamos de tiburones Pero no de los tiburones Que estuvieron presos En San Juan de Ulua Vamos para San Juan de Ulua Esta es la investigación Que realizamos ahí En esa penitenciaría Ex penitenciaría En Veracruz Regresamos San Juan de Ulua Es una de las cárceles Más impresionantes Que pudo haber En la época porfiriata Si estamos de acuerdo ¿No? Si es época porfiriata Si es época porfiriata No me cortes Lo que pasa es Te voy a explicar Que sucede Porque nunca has visto El detrás de cámaras Atrás de cámaras Estamos ahorita Nosotros en el laboratorio Y aquí Te darás cuenta Mira De este lado Te voy a presumir Ahí se encuentra Chucho Levanta la mano Chucho Ahí está Chucho Y ahí está Yuse Ese es el laboratorio Que nosotros utilizamos Para poder analizar Todo lo que son Fantasmas Cofonías Audios Y todo lo que pueda hacer De las investigaciones Que realizamos Este es un espacio Muy especial Porque aquí en este espacio Es muy mío Aquí nada más llegan Los investigadores O jefes de grupo Aquí inclusive Tenemos algunos Algunas este Reconocimientos Que he recibido A través de todos Estos años Y te voy a presumir Algo La parte de arriba Ahí te vas a dar cuenta Que estoy yo Pero de bebé Es una foto Es la única fotografía Que tengo yo Mira ahí estoy Es la única fotografía Que tengo cuando era niño Y te das cuenta Mira Ahí Es una fotografía Que mantengo Y bueno Todo lo demás Es una forma De hacer que Bueno De que la gente Este aquí Estás viendo ahorita El trabajo normal Pero ahorita Viene Claudia Que aquí está Mira Claudia Saluda por favor Aquí a todos Claudia es una De las investigadoras Toda la gente Que me rodea Todos Son puros Cazafantasmas Toda la gente Que me rodea Dentro de lo que es La casa de cañitas Hay inclusive Guardias y gente Que se queda A dormir aquí ¿Cuál es la idea? Es más Vente te voy a enseñar Algo muy padre Ya pásate Ven Mira todo esto Es cañitas Algo de lo que Mucho no sale En televisión Es la parte de arriba De cañitas Todo esto Desde acá Desde acá Vas a poder ver La casa Mucho mejor Esto es algo De lo que nos sale Esto es Aquí entre nosotros Nada más entre Archivo de Fantasmas Y yo Mira Aquí puedes ver Lo que sería La oficina Ahí están ya Los muchachos Esperando Para algún tipo De investigación La casa Ahorita Bueno En este Archivo de Fantasmas Te das cuenta Que va a salir así Que es la reconstrucción De toda la casa De cañitas Todo esto Mira que estás viendo Aquí Todo esto La casa obviamente Es muy grande Ahí están mis motos En aquel lado Está la otra Y bueno Toda la reconstrucción Yo soy muy Muy dado Por si hago Y eso tampoco Te lo he platicado A la Virgen de Guadalupe Mira ahí la tengo Ahí te das cuenta Mira ahí está La Virgen de Guadalupe De una u otra forma Siempre he sido Una persona que creo No soy fanático No profeso ninguna religión Pero soy una persona Que creo mucho En las cosas buenas Que te puede dar la vida Las cosas buenas Que puedes estar Ahí Clavado Los puntos de fe Para mí son Son maravillosos Aquí normalmente Llegan todos Los investigadores Y están preparados Y esperando Cuando a mí me hablan Y me dicen Carlos está pasando esto En algún lado En alguna casa O en algo Inmediatamente sale un carro A tu disposición Que sale Hasta donde pueda llegar Y donde está el fenómeno Con intención De poder estar Haciendo la investigación Y a su vez Ya llegan Ellos hacen la investigación Y me reportan nuevamente Y entonces ya me dicen ¿Sabes qué? Carlos en tal lado Está funcionando Está pasando esto Entonces ya organizo Todo un equipo De investigación Para que en ese momento Todos salgamos directos Hasta donde tengamos que ir Donde haya el fenómeno Ahí voy a estar Ahora sí Vamos a seguirte Platicando de San Juan de Ulúa Que San Juan de Ulúa Es uno de los lugares Que no tienes idea Cómo me Cómo me gusta La historia de San Juan de Ulúa Es una historia De la época De hace muchos años Allí estuvo arrestado Chucho el Roto Un excelente Y maravilloso Este preso Digo excelente Y maravilloso Preso No hay presos excelentes Pero me refiero A la historia Porque de alguna forma Marcó una historia Pero adentro de San Juan de Ulúa Se hablaba De un tipo Que le decían El indio El indio Tenía pacto Con el demonio Eso se cuenta Y decían Que inclusive Lo habían tratado De fusilar Varias veces Y que no lo habían Podido matar ¿Por qué? Y la razón Te voy a platicar Hay muchas historias Quiero que escuches Quiero que escuches Esta Esta es El vigilante De San Juan de Ulúa Está padrísima Escúchate Dice que hay Muchísimas presencias De seres Que fueron Sacrificados En el lugar Es que hay La presencia De alguien Porteo Y no hay nadie Los que habitan En ese lugar Que son los marinos Oyen en la noche Gritos Cuando ya están durmiendo Les golpean la puerta Pero no un golpe De toc toc Sino bam bam Que empiezas A vibrar El piso Salen con sus ciles Y no hay nadie Uno de los Marineros Trajo un perro Y en ese puente Que se ve De aquel lado Va a cruzar El perro Ladrando Y el marinero Lo azusa Le avienta Un pedazo De madera Para que lo siguiera Y entonces El perro Chilla ¿Verdad? Y va a verlo Y ya está muerto Y ya está muerto Mira esto San Juan de Urugua En aquellas épocas Una de las cosas Muy interesantes De San Juan de Urugua Es que era Una isla Una isla Que estaba rodeada De tiburones Y cosas así Entonces Los presos Era muy difícil Escapar Sin embargo Como si fuera Que el mismo mar Aborreciera Lo que estaba sucediendo Ahí en San Juan de Urugua El mar se empezó A retirar Y dejó de ser una isla Ahora ya puedes llegar A Veracruz Y de Veracruz Tranquilamente Irte caminando A San Juan de Urugua Ve la maqueta Es muy interesante Mira Ahí puedes observar El mar Les vuelvo a repetir Es una maqueta Mira Todo esto Era una isla Era la isla De San Juan de Urugua Y el mar Se retiró ¿Has oído tú hablar De la mulata de Córdoba? Sí, yo estoy seguro Que sí La mulata de Córdoba Se dice que también Tenía pacto con el demonio Y también se mencionó En alguna ocasión Que ahí Los que tenían pacto Con el demonio Que era la mulata de Córdoba A la hora de que iba a ser Ya asesinada Porque así Se había destinado Ella pintó un barco En la pared De su celda Se sube Y de repente Desapareció Esa es la historia De la mulata De 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 Córdoba Y en San Juan de Urugua Quiero que conozcas La celda Donde se pintó El barco Y donde estuvo La mulata de Córdoba Mira Es esta Es esta la celda Ahí la puedes observar Mira Ahí está el barco Ese era el barco Ahora bien Donde se supone Que tenemos que buscar Al indio Fue en esta fotografía Él es el indio Y ahora bien Aquí lo interesante Del concepto Del indio Es que Esto que estás viendo De orificios Y de pared Son orificios De bala Ahí los Los fusilaban A los presos Condenados A muerte Se dice que al indio Lo quisieron matar Varias veces Y nunca pudieron Que las balas Inclusive desviaban Por diferentes lados Y jamás lo pudieron Asesinar Era tanto El miedo Que le tenían Al indio Que lo mandan Meter a una Celda La más oscura Que había en San Juan de Ulua Dejándolo ahí Morir de hambre Y de frío Aquí lo interesante De todo este caso Es Que se dice Que cuando muere Él Todavía se oyen Las voces De él Ahí adentro En esa celda Pedimos los permisos Y entramos A las entrañas De San Juan de Ulua A las mismas Entrañas del lugar A las mismas Entrañas de San Juan de Ulua Fueron varios metros Los que descendimos Posiblemente Al fondo del mar Donde todavía Están las Ahí Ahora Quiero que escuches Lo que grabamos Allá adentro En la celda Donde muere El indio Están las mismas Están las mismas ¿Qué decían esas voces? ¿Quieres saber qué decían? Lee Lo que decían Después de que hice La traducción ¿Qué decían? ¿Qué decían? Bueno, ahí vieron ustedes toda la investigación que correspondía a San Juan de Ulua, pues todo lo que es la maravilla de cómo las mareas se fueron retirando, todo lo que terminó siendo la penitenciaría. Pero bueno, vámonos a un corte y regresamos aquí a Cazadores de lo Paranormal. Sigue escuchando Cazadores de lo Paranormal con Carlos Trejo. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com diagonal el punto crítico. Twitter arroba el punto crítico. Continuamos en Cazadores de lo Paranormal con Carlos Trejo. Pues regresamos aquí a Cazadores de lo Paranormal. Y bueno, este, le estábamos platicando datos curiosos. Por ejemplo, Fidel Castro, cuando estaba en México y fue detenido, fue detenido en Mariano Escobedo y Klepper. Y Klepper, sí. Ahí, para que se den idea, mucha gente pasa por los lugares y a veces no se pone a pensar qué acontecimientos tan interesantes se pudieron haber registrado ahí. De hecho, ahí lo que es, por lo que llamamos Puente de Alvarado, atrás del Museo de San Carlos, hay un busto del Che Guevara, porque ahí cerca estuvo la casa donde se reunían. Y de hecho, hay un, este... ¿En dónde está esa estatua? El busto está atrás del Museo de San Carlos, ahí en Puente de Alvarado. ¿Del Che Guevara? Del Che Guevara. ¿Del Che? Del Che Guevara. Exactamente atrás del museo, ahí por... Atrás del museo hay un jardincito, hay, este... Atrás del museo hay un jardín, y en ese jardín pusieron una, este, un busto del Che Guevara. Porque ahí cerca estaba la casa donde se reunían. ¿El Che y Fidel? Yo prometo, este, traes la dirección y fotografías de esa casa. Ah, de ver. Sí, porque es un museo también actualmente. Sí, estaría, estaría muy interesante. Sí, mira, hablar de Fidel Castro es complicado, porque hay muchas opiniones en favor y en contra. En lo personal, yo sí creo que fue un político que cambió el siglo XX, eh. Tal vez el político más destacado de su época. Les comento por qué. Él, el origen de su causa fue noble. Lo que sucedió después fue consecuencia de los hechos que estaban sucediendo en el mundo en ese momento. Él llega contra un gobierno corrupto. De Fulgencio Batista. Y lo derroca. Y lo derroca. No creas que con un ejército. Lo derroca con el pueblo. El pueblo llegó y esta gente tuvo que salir huyendo. Entonces, él llega y toma el poder. A ver, ¿qué pasa? Estados Unidos, inmediatamente... O sea, ¿quiénes escaparon de Cuba? En una primera instancia, pues, escaparon los ricos. No es como lo que está pasando en Siria, por ejemplo, ahorita, de que los refugiados es el pueblo. ¿Qué pasa? Pues, no los dejan entrar. Pero, ¿qué pasó con Estados Unidos a todos los refugiados cubanos de ese entonces, que eran la clase millonaria? Los dueños de, pues, de todos los grandes clubes, las casas, los hacendados, los terratenientes. De hecho, era un paraíso de Estados Unidos, de turismo. Lo recibió con las manos abiertas en Miami. Y Miami, y toda esa región de Florida, pues, se llenó de dinero, de dinero del pueblo cubano. Y ahí vienen todos los cubanos que están, obviamente. Claro, claro. Obviamente, esta gente, pues, expresa pésimo de Fidel Castro. Sus motivos tienen. También esto pasó en China. Cuando la gente de China huye, cuando el comunismo triunfa allá, pues, se van a Taiwán. Se van a, pues, a toda una serie de colonias multimillonarias que se fundaron. Entonces, ¿qué pasa con Castro? Cuando Estados Unidos lo cerca. Pues, no le quedó de otra más que unirse hacia Rusia. Antagónico histórico de los Estados Unidos, la famosa Guerra Fría. Pero recordemos, Eli, que en un principio los estadounidenses estaban financiando restos. Sí, tenemos la famosa historia de Bahía de Cochinos, donde grupos de paramilitares entrenados por la CIA en Estados Unidos intentan reconquistar la isla. Y el pueblo de Cuba los acabó en una bahía. O sea, no pudieron ni siquiera hacer, pues, lo que pretendían. Una contrarrevolución. ¿Qué sigue con esto? Miren, Estados Unidos es un país muy complicado. Yo adoro a los norteamericanos, más a las norteamericanas. Me encantan sus deportes, me encanta mucho el estilo de vida. Lo que no soporto es su clase política. Que con la mano en la cintura dicen, a este país lo destruimos y a este no. Entonces, ¿qué pasa con Estados Unidos? Lo mismo que le quiso hacer a México en la Segunda Guerra Mundial. Cuando México, Lázaro Cárdenas. No es que me esté durmiendo. Claro. Es que estamos desvelados. Es que estoy desvelado. Y ya es de noche, son más de las 10. Sí, sí, sí. Entonces, Estados Unidos, ¿qué hace con México? Le genera un bloqueo. Dice, a nadie le vas a vender petróleo. Los únicos países que le compraban petróleo a México, pues, era Alemania, Japón e Italia. En la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa con la situación de Castro? Cuando viene aquí, plantea la situación de tumbar el gobierno pro-norteamericano o pro-yanqui, como le decían allá. Reciben ayuda de Lázaro Cárdenas. Reciben ayuda de un personaje de diversa historia en México, como fue don Fernando Gutiérrez Barrios, quien después fue gobernador del estado de Veracruz. Él les facilitó los medios para que salieran del puerto de Tuxpan hacia Cuba. Entonces, siguiendo adelante en la historia, ¿qué pasó con Cuba? Pues, primer lugar en alfabetización. No sé si solo de América, ¿eh? De América y de muchas partes del mundo. Se habla casi que a nivel mundial. Primer lugar, en generación de médicos calificados. Es el país que más médicos exporta a nivel mundial al día de hoy. O sea, Cuba exporta, o bien, mejor dicho, vienen estudiantes de otros países a más de 80 países médicos calificados en las más altas disciplinas de la medicina. Hablemos del deporte. Cuba, durante mucho tiempo, fue, porque ahorita ya no, el segundo lugar de generación de medallas olímpicas de América. Solo abajo de Estados Unidos al que derrotó una vez. Entonces, hay una serie de cosas sociales y culturales. O sea, un cubano prefiere leer un libro que andar jugando con un iPad. Qué interesante, ¿no? Entonces, esa es la parte, por decir, positiva. La parte negativa es que sí se volvió una dictadura. Necesaria y fatalmente se volvió una dictadura. ¿Por qué? Porque la única manera de enfrentar a un titán como Estados Unidos es un gobernante fuerte. Y la dictadura no malentendida de que era un tirano. No, no, no. Era un señor que les puso las reglas claras a su gente. O sea, pensar que Fidel Castro podía detener. Él logró una revolución con 20 personas. Imagínate, si el pueblo de Cuba no lo quisiera, no lo hubieran podido tumbar. Ese también es una realidad. Los cubanos que escapan de Cuba, viendo la situación con México, un cubano antes escapaba de Cuba y lo resugían con los brazos abiertos en Estados Unidos. Lo siguen haciendo, ¿eh? A los famosos barceros cubanos que llegan a la realidad. Pero ya bajó la situación. Pero fíjate la diferencia que hay. Un mexicano intenta escapar a Estados Unidos por la situación económica, política y cultural y los retos reciben a balazos. Y nos quieren construir un muro. Era lo que te iba a comentar respecto a eso. Es difícil, es difícil. Los músicos, vamos, hablando de música, de los músicos más talentosos en el mundo son cubanos. Ahí está Silvio Rodríguez. Claro. Escapan de Cuba, no por buscar un mejor país. No, Silvio Rodríguez no escapó de Cuba. Él todavía sigue viviendo en Cuba. No, por eso. Esos músicos, o sea, van y vienen. Y dan conciertos a nivel... Pablo Milanes. Pablo Milanes, o sea, tenemos Celia Cruz. No, bueno, ellos sí fueron los que se fueron directamente a Florida. No, pues, pero ellos salieron a hacerse millonarios. Sí. A ellos salieron a cantar su dolor de Cuba, pero a hacerse millonarios. Vamos a otra investigación, ¿no? Mientras... Vamos a centrarle a los fantasmas. Ah, ¿se acuerdan de ese pinche extraterrestre que decía el pendejo este del Mausán? ¿Cuál de todos? Digo, ¿cuál, perdón? Toda su pinche producción es una mamada. Todo lo que dice el pinche Mausán es una estupidez. Bueno, Betita ya está con nosotros. A Beto y Enrique. A Beto y Enrique. Hay sorpresas, hay sorpresas. ¿Te acuerdas esta vez que andaba diciendo el pinche payaso este del Mausán que había encontrado un extraterrestre? ¿Qué iba a hacer un pinche extraterrestre en Mérida? ¿En Mérida? ¿Dónde cayó el meteorito? Sí. Pero, ¿qué crees? Ahí estaba jugando fútbol con unos chavos ahí. Pinche extraterrestre tan interés. ¿Cómo crees? ¿Estaba jugando ahí el fútbol? ¿No me lo crees? Vamos a verlo. El extraterrestre de Mérida y el fraude. Otro fraude de Mausán. Hay fraudes enormes que se han realizado a través de la humanidad. Y uno de los fraudes más grandes es el extraterrestre de Mérida. Quiero que veas, mira. Son dos muchachos jugando a la pelota. Según ellos, son dos de la mañana. Imagínate, todo el tiempo que está ahí para poder grabar a dos personas, dos personas total y 100% anónimas jugando a esta hora. Fíjate, se está acercando al poste y ve lo que va a salir del poste. Para que no quede ninguna duda, voy directo hasta Mérida a buscar la verdad de los hechos. Con todo mi equipo y con toda la investigación. Este es el poste. El video que dice que supuestamente están ahí jugando y salió la mano. Yo lo veo en el video y sí se ve. Y hace tiempo, tenía como un año. Y ese es el video. Es increíble pensar que este video lo quieran estar increíblemente tratando de vender. Quiero que veas el video nuevamente. Ahí ve el momento en que se acerca este estafador. El momento en que sale, dice que el extraterrestre se echa a correr. Ahí está nuevamente para que lo puedas observar. Pero ¿qué crees? Quiero que revises que el balón no va a donde él está. El balón está saliendo del otro lado. Esto es una broma. Y una broma descarada. Una broma perfectamente bien planeada. Por este tipo de estafadores y de charlatanes. Pero te voy a explicar cómo lo hicieron. Por si te queda alguna duda. Este es uno de las personas que hizo el video. Y que ahora resulta que este señor. Para poderlo entrevistar necesita pasar con su representante. El señor está cobrando aproximadamente 30 mil pesos por entrevista. Obviamente nadie se lo ha pagado. Y otra de las personas que fue el que provocó también este fenómeno. O este fraude. O este engaño al pueblo de México. Es este chamaco. Su teléfono lo está vendiendo en 50 mil pesos. Por si deseas comprarlo. Pero yo creo que estas dos personas. Lo que debieron de haber medido. Punto número uno. Era. Que no es nada más están quemando ellos. Están quemando una ciudad que es Mérida. Y Mérida sabía perfectamente que esto que estamos mostrando. Es un verdadero fraude. Se presentó por ahí. Decían que había radioactividad en este lugar. Pensar en ese tipo de gente desempleada que se hace pasar por científicos. Y por unas cuantas monedas decir que meten un contador Geiger y que hay radioactividad ahí. Por favor. Es un poste de luz. Es obvio que corre energía en este lugar. No es nada raro que suene un aparato. Yo creo que hasta para hacer este tipo de engaños. Les ha faltado cerebro. Pero es una verdadera burla. A la mente. Y a la dignidad del pueblo de México. Ahí está mi recreación. Las personas jugando la pelota. Te darás cuenta. Quiero que observes que no hay nadie atrás del poste. Pero una persona bastante delgada se puede esconder. Mira. Ahí lo tienes. Acaba de salir la mano y vas a ver cómo sale la cabeza del extraterrestre. Ahí lo puedes observar. Como te darás cuenta. Siempre invito a mucha gente para que corrobore mis investigaciones. Ahí voy yo. Y ahora quiero que veas cómo efectivamente estaba una persona escondida en el hueso. Pero para que a esos supuestos investigadores del fenómeno extraterrestre no se sientan conmigo. Se los voy a entregar. Porque sí pude localizar al extraterrestre. El extraterrestre actualmente está en Mérida. Y está trabajando de antropólogo. Y aquí lo tiene. Estos son los pececitos que se pegan al tiburón. Y que andan queriendo comer de las sobras. Y muchas veces esos pececitos se hacen llamar supuestos investigadores del fenómeno extraterrestre. Y andan inventando, queriendo sorprender al pueblo de México. Y andan inventando, queriendo sorprender al pueblo de México. Bueno, no sé. Es que son sus jalones. No, y qué curioso que un extraterrestre estira la mano para hacerte hola. Sí, imagínate que tú veas a alguien de un poste así. No sé quién es más pendejo. Si este idiota del mauzón. O el pendejo de la gente que todavía le creen. Carlos, tú tienes que entender que son culturas altamente civilizadas. Que llegan a la tierra a hacerte así. Atrás de un poste. Tú lo has dicho, Carlos. ¿Por qué no puedes creer eso? No, pues lo creo, lo creo. Ya que chingaste. Acuérdate, que tú siempre lo has dicho. Si hemos creído que iba a ganar el América. Ganó. ¿Y ganó? Ganó. Que no le iba a ganar a... Acuérdate. Si ves a un chivo junto a un precipicio, quítate. Ah, no, sí, porque luego te pones de chiquito. Y margen de su camisa. Oye, por cierto, que todos los borregos ahí, ¿sabías eso que todos los borregos en el Estado de Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, se están muriendo de barbacoitis? Ya me dio hambre. Pues ya está. Te dio hambre. Aparte de llorar por estas derrotas, ¿algo más que quieras decir? Pues bueno, otra vez decir lo mismo, Fidel Castro, mis condolencias para el pueblo de Cuba. Y también mis condolencias a la Nación Chiván. Y a la Puma. Y Puma. Y bueno, hasta los del Pachuca también les dieron bien feo. Y saludos a los xolos, ¿no? Bueno, pues yo... No, pero una más. A ver. Comentarle a nuestro auditorio, tenemos junta de especialistas. Ah, ok. Porque se está grabando ya. El programa de cazadores de... Y en particular vamos a tratar el tema de exorcismos. Sí, es más... No les voy a decir en qué restaurante de Plaza Delta vamos a estar. Pero ahí vamos a estar. Ni les voy a decir... ¿Quiénes van a estar? Del mole de olla que a veces te pides. Sí, no, no, no. No, 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 pero ya bueno, así estoy bajando de peso, ¿eh? Sí. Por el baqueo del peso. No, por el de aquí que ejercicio. Es molitis. Es molitis. No, señores, pues una noche espeluznante. Espero que los tres videos hayan sido de su agrado. Los dos primero investigaciones serias y la tercera también, aunque... Pues más divertida, ¿no? Es que de dónde puedes sacar material de algo así, ¿no? O sea... Ay, de veras que este cabrón... Pero pues lo vamos a seguir buscando y vamos a seguir... Pues sacando a la luz la información que se tenga. Pues a los dos. A los dos, sí. Pues vamos a ver qué pasa. Bueno... La cosa es agarrarlo despierto, porque luego llegan y dicen... Oye, Jaime, ahí está el extraterrestre. Ah, dile que venga mañana. Sí, estoy dormido. Se enoja, se enoja. Ya no lo hagan enojar. No nos va a durar si sigan así. Sí, está cabrón. Pues ya... Este, yo, como dijo el presidente... ¿Sabes que nos va a dar madre que vamos a ir a buscar a su fantasma? A ver, le sería chido. A traerlo de las barbas. Pues que te digo que este, yo, como dijo Peña Nieto, con esa gran sabiduría, me uno a la pérdida de Verónica, de Cristian Castro, de los hermanos, por la pérdida del señor Castro. Pues ya está, señores, nos vemos la próxima semana. Buenas noches, Dios los bendiga y seguimos al pendiente. Esto fue Cazadores de lo Paranormal, con Carlos Trejo y Manuel Montalvo, un espacio dedicado al fenómeno paranormal. En voz del único y original Cazafantasmas de México, Carlos Trejo, Cazadores de lo Paranormal. Hasta la próxima emisión. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones, opinión, política, reportajes, espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Facebook.com, diagonal El Punto Crítico, Twitter, arroba El Punto Crítico.